...y también invito a pasar a la mesa para iniciar el panel de alcaldes. ¿Están bien las luces? Sí, no. Yo no veo nada bien, pero bueno. Empezamos por favor con el alcalde del Distrito Enflitión, el alcalde Jorge Muñoz, alcalde de Vilaflores. Él es abogado por la Universidad Católica. Se desempeñó como abogado privado y docente universitario. Trabajó en estudios de abogados, empresa de telecomunicaciones en el sector numería. Y ha sido regidor y ahora alcalde del Distrito de Vilaflores, a quien le pido lo recibimos con un fuerte aplauso. Al mismo tiempo invito a pasar al alcalde del RIMAS, abogado Enrique Peramás, también abogado. Acá somos tres abogados. Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima. Y está cursando estudios para obtener el grado de doctor en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Martín de Porres. Es actualmente alcalde del RIMAS, también por segundo periodo consecutivo, Adelante Enrique. En tercer lugar, invitamos al alcalde Marco Álvarez, alcalde de San Borja. Él también desarrolló un poco el distrito entorno justamente al cuidado de áreas verdes. También ha sido regidor y posteriormente teniente alcalde y ahora alcalde de San Borja. Y busca convertir a San Borja en un distrito de clase mundial. Estudió en la Escuela de Administración para los grados de San, un programa avanzado de Administración de Empresas y un curso de Administración Municipal. Y por último, invitamos al alcalde de San Isidro, el distrito colindante, Manuel Velarde, también abogado, egresado de la Universidad Católica, maestría en Derecho en King's College London, de Inglaterra. Y hasta antes de ser electo alcalde de la Municipalidad de San Isidro, se desempeñó como abogado en el estudio Lazo de Román y Garruz y Abogados. Gerente de Asesoría Jurídica en el MES y durante el 2009, Superintendente Lazo de Lazo. El alcalde de Manuel Velarde además es conocido por ser un entusiasta ciclista. Y bueno, sin más yo quiero agradecerles a los alcaldes la misma bienvenida, que nos puedan acompañar justamente conversando y compartiendo sus experiencias desde lo que se ha hecho desde los distritos, pero también sobre lo que se va a hacer, que creo que es lo importante. Y un poquito para contarles cómo ha sido el día de hoy. Hemos tenido hoy día la presentación de casi 10 experiencias de intervenciones urbanas de la ciudad de Lima, alguna de la equipa, una de México que fue contada por Maya, una de nuestras organizadoras. Y hemos visto cómo los ciudadanos, los habitantes de la capital, se están cuestionando justamente temas vinculados a la comodidad o la accesibilidad en los paraderos, en los buses, cómo son las veredas. Había el proyecto José Ciudad que interpelaba justamente la problemática del poco cumplimiento de las normativas de construcción y normativas asociadas justamente al desarrollo urbano, colocando con stencil y en graffiti las normas que se estaban incumpliendo justo en los lugares donde se incumplían. Hemos también tenido la presentación de Nick Tyler, que nos ha hecho pensar justamente sobre las escalas. Y claro, nosotros nos quedamos a la pregunta de la escala humana, pero el año incluso más abajo a la escala micro, que es la escala de los sentidos, cómo escuchamos, sentimos, oblemos, percibimos la ciudad desde lo que finalmente somos, humanos con sentidos. Han escuchado, por suerte, a Lincoln Paiva, que ha contado justamente esa experiencia medio dual, en la que finalmente un grupo de ciudadanos busca hacer cambios y las autoridades no los dejan, y luego, como al revés, las autoridades se dan cuenta que justamente los ciudadanos están los aliados para poder hacer mejores cosas. Y bueno, en ese sentido, le doy la palabra, por favor, por en primer lugar, porque además entiendo que lo que va a ser el plano del alcalde y el director es Jorge Múñez. Yo quería aprovechar también para agradecer al lugar de la memoria por la invitación y el uso de este espacio, que Ciudadanos es un espacio público, es un espacio muy abierto a todos los ciudadanos. Se nos invita para, de alguna manera, poder reflexionar acerca de cómo crear espacios públicos desde un gobierno local, cómo promover o cómo crearlos, cómo construirlos desde un gobierno local, para dar nuestra visión. Yo siempre me he preguntado eso porque es algo muy importante, el espacio público es el lugar por naturaleza de intercambio entre los ciudadanos. y ya veíamos la anterior exposición, donde nos damos cuenta que es el lugar más democrático que existe, donde todos los niveles y todas las clases y todas las personas pueden confluir. Entonces, la primera cuestión es qué tenemos que hacer nosotros para crear espacios públicos. Y yo creo que lo primero que tenemos como alcaldes, como autoridades que generar, es la posibilidad de tener seguridad. Y dentro del ámbito amplio del concepto seguridad, me refiero al concepto de seguridad ciudadana. Si uno no tiene espacios donde pueda acceder, donde pueda intercambiar experiencias, donde pueda estar cómodo, porque está preocupado por la seguridad, va a tener realmente uno de los elementos, por lo menos necesarios, ausente. Entonces, eso es algo que nosotros nos hemos planteado siempre y hemos querido que sea un elemento común. Creo que toda autoridad tiene que dar seguridad jurídica, seguridad social, seguridad ciudadana, varios tipos de seguridades, pero en este caso, seguridad ciudadana es importante. ¿Cómo hemos visto esto? ¿Cómo lo hemos trabajado? Desde la perspectiva de un Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que se reúne viernes a viernes. Y hoy en día, desde nuestra primera gestión, tenemos 267 reuniones todos los viernes, hablando de los temas de seguridad, ¿cómo haces la posibilidad a los ciudadanos que tengan espacios cada vez más seguros? Pero esto, desde una perspectiva de tener un objetivo de prevención. No estamos tanto pensando en la reacción, en la represión, en la sanción, sino ¿qué hacemos para que nuestras personas, nuestros ciudadanos o los que nos visitan, que no son ciudadanos del distrito, puedan tener estos espacios realmente amigables, saludables, seguros? Este objetivo de prevención, a la vez, se vuelve un objetivo de tener estos espacios que se convierten, como se ha dicho, en espacios cada vez más seguros. Si queremos tener espacios seguros, hay que caminar la ciudad, hay que copar los espacios, hay que disfrutar los espacios. Esta situación, nosotros la hemos venido trabajando en un contexto que la mayoría de personas que están en este auditorio conoce. Pero para aquellos que no tienen muy claro, hago una pincelada muy rápida de lo que es Miraflores. Miraflores tiene 73 parques, tiene 5 kilómetros en esta área de Malecón, tiene 13 metros cuadrados de área verde por habitante, tiene un espacio público muy importante, que es un centro arqueológico como es la Huaca Puliana. Y es una ciudad que nosotros, como siempre he dicho, debe y tiene que ser una ciudad fundamentalmente caminable. Porque todos los seres humanos somos, por naturaleza, peatones. Y entonces, eso es a donde tenemos que apuntar nuestro trabajo. Pero también somos conscientes de que tenemos que hacer una ciudad donde no solamente se camine, sino donde se pueda uno transportar a través de una movilidad sostenible, no contaminante, como es la bicicleta. Y para eso tenemos que dar los elementos necesarios para que las personas también se puedan apropiar de las calles con sus bicicletas. Peatones, ciclistas, transporte público y en última ratio lo que es el transporte privado. Pero para esto, las cosas no se pueden improvisar, las cosas tienen que planificarse. Porque si uno quiere llegar a algún lugar, tiene que saber cómo llegar y qué método tiene que tener para poder llegar a ese espacio. Entonces, dentro de esta planificación, nosotros tenemos algunos elementos que les voy a contar qué estamos haciendo con ello o qué pretendemos hacer para ello. Por ejemplo, tenemos un plan de desarrollo urbano que estamos trabajando en estos momentos. Y va a ser un plan de desarrollo urbano que va a ir desde este año 2016 hasta el 2026. Y estamos escuchando muchísimo porque consideramos que el tema participativo es sumamente importante. Uno no es dueño de la verdad, ni sus equipos, ni tampoco hay temas que están escritos en piedra. Hay que saber escuchar para que las cosas se puedan desarrollar correctamente bien. Pero de la mano de esto viene también un plan integral de ordenamiento vial que nosotros hemos venido trabajando desde el año 2011 y que conversan entre sí y que buscan que tengamos cada vez una ciudad más amigable. Una ciudad que sea con mejor calidad de vida porque lo que siempre buscamos todos nosotros es esa calidad de vida. Ahora, hemos incorporado un factor interesantísimo también en todo este diseño de ciudad. A los niños y a las niñas. Hace algún tiempo nosotros creamos una ordenanza, la ordenanza 346. La pueden buscar en algún momento, la pueden googlear, donde se establecen consejos de niños, niñas y consejos de adolescentes. Pero le ponemos mucho énfasis y mucho acento al tema de los niños y de las niñas. Porque siguiendo la enseñanza de un psicopedagogo como es Francesco Tonucci, nosotros hemos considerado que una ciudad que es vivible para los niños, es una ciudad vivible para los adultos. Entonces, es muy importante esto. Este consejo de los niños se junta cada dos semanas con un grupo de tutores y van preparando determinadas cosas que tienen que ver con la ciudad para ver cómo ven los niños la ciudad, a quién nos piden, a nosotros. Entonces, en un colegio del distrito hubo una presentación de todos los que habían participado para la elaboración de este mapa y las sugerencias. Eso, además, también se ha incorporado, o se ha planteado, o se ha presentado a las personas que están trabajando hoy en día el plan de desarrollo urbano. Con esta mirada de niños, además buscamos también la sostenibilidad del distrito. Lo que nosotros queremos es que el consumo de los recursos sea un consumo razonable y que no haya una depredación de recursos. Porque si se depredan estos recursos, estamos agotando a los mismos, estamos afectando a la ciudad y estamos teniendo un compromiso cero con lo que es un ambiente amigable y ecológicamente sustentable. Todo esto dentro de un marco que tiene que ver con una tendencia o una mega tendencia. Jeffrey Sachs ha dicho que en el año 2030 el 60% de las personas estarán albergadas en las ciudades. O sea, si nosotros no somos conscientes de esto y no nos preparamos para aquello, vamos a tener ciudades cada vez menos sustentables o ciudades menos preparadas para lo que va a ser el futuro. Y cada vez lo vemos. Lima, por ejemplo, es una ciudad-país. ¿Y por qué digo ciudad-país? Porque pasan los 9 millones de habitantes. Muchos más habitantes que lo que tiene Uruguay, que lo que tiene Paraguay, que la cantidad de habitantes que tiene, por ejemplo, Madrid o Barcelona. Entonces, esto es impresionante, como nosotros tenemos una ciudad donde nos movemos todos nosotros y de la cual somos alcaldes todos los que estamos en esta mesa, que si no la preparamos vamos a tener un problema muy serio de futuro. Pero otra vez, ¿qué es un espacio público? Es un lugar de encuentro, es un lugar de intercambio, es un lugar donde se desarrolla la dimensión social de las personas, de nosotros como seres. Y eso es muy importante. Tenemos que darle esa dimensión a estos espacios públicos porque no son lugares para los elementos inertes o para los carros o para algunos de estos elementos que no tienen que ver directamente con los seres humanos. Entonces, ese es el gran reto que tenemos de dimensionar las cosas correctamente. ¿Qué estamos buscando nosotros? Tener resultados. Ustedes saben que los alcaldes, a diferencia de lo que sucede muchas veces con lo académico, que solamente es delinear cosas, los alcaldes se nos exige, más allá que eso, se nos exige la generación o la creación de valor público. Y esa generación o creación de valor público tiene que ser una creación adecuada y que sea, pues, en la búsqueda de la calidad de vida para los ciudadanos. De los temas concretos de generación de valor público, de cosas que estamos realizando, puedo comentarles que hoy en día tenemos nosotros una visión compartida con varios de los alcaldes de esta mesa para tener cada vez más redes de ciclovías y hacer posible que los ciudadanos se puedan transportar de un lugar a otro con facilidad, con tranquilidad y con seguridad. Cuando yo comencé mi gestión teníamos más o menos unos casi 6 kilómetros y medio de ciclovías. Hoy pasamos los 17 kilómetros y nuestra visión hacia el final de la gestión es llegar a 32 kilómetros. Pero también tenemos la visión de poder tener bicicletas de préstamo de primera generación. Y hoy en día está corriendo una iniciativa privada que entiendo también corre en otros distritos, como seguramente van a escuchar a los otros colegas que están en esta mesa. Entonces, queremos que la movilidad a través de la bicicleta sea realmente una alternativa. Que no sea solamente para hacer deporte. A mí me encanta hacer deporte, casi todos los días hago bicicleta muy temprano a las mañanas. Pero lo que buscamos es que la bicicleta sea un vehículo alternativo, sustentable y que sea perfectamente utilizable en la ciudad. Lima es una ciudad eminentemente plana, con muy buen clima dentro de todo. Entonces se pueden usar las bicicletas y se pueden usar de buena forma. En cuanto al tema del uso del espacio público, siempre hemos pensado que hay que ser creativos. Por ejemplo, desde una perspectiva del trabajo que se realiza, de lo ecoamigable o el compromiso que tenemos con el medio ambiente, estamos cada cierto tiempo haciendo ferias de reciclaje en el distrito. Es decir, señalamos un espacio del distrito y convocamos a las personas a que se congreguen ahí. Con la finalidad de poder compartir, de poder intercambiar, de tener esa dimensión social de la que hablábamos hace un momento, pero con un elemento de corte ecológico importante o ambiental, que es que puedan ir a intercambiar objetos que en sus casas ellos consideren son objetos en desuso y que están próximos a echarlos, tirarlos o generar con eso algo que tenga la categoría de basura. Entonces, al tener estos espacios y al generar estas ferias de intercambio tipo trueque de reciclaje, logramos dos cosas. Uno, que esos elementos no se vayan a hacer desechados y que terminen en un botadero o en un relleno sanitario. Y logramos también el intercambio que buscamos en los espacios, como hemos señalado. Otro de los elementos concretos que hemos creado es las rutas peatonales. Tenemos un programa que se llama Miraflores Camina, o Camina Miraflores, donde buscamos que el ciudadano pueda salir a caminar, a conocer su ciudad, pero además tenga un mensaje. Por ejemplo, hemos creado la ruta Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa, en casi todos sus libros, escribe muchísimo sobre Miraflores. Y escribe porque tuvo una infancia en Miraflores. Se educó en el Colegio Champañán, iba a la Iglesia Matriz, jugaba en el Terrazas, visitaba a sus amigos en tales o cuales lugares, o desde el malecón, veía el mar, en fin. Entonces, hemos creado una ruta que más o menos dura dos horas y media, caminando, y con explicaciones, que además le hemos dado un valor inclusivo. Por ejemplo, porque hay gente o personas que tienen alguna discapacidad que se les incorpora estos tours. Por ejemplo, personas con discapacidad visual, que se les va contando la historia de dónde se está, qué se tiene, cuál es el espacio, qué dijo Vargas Llosa en ese momento. Y así lo hacemos también con algunas otras personas que tienen algún tipo de discapacidad en el distrito. Hoy en día, y esto es una novedad, hemos lanzado hace muy poquito el uso de los QRs, los famosos códigos QRs, y todos nuestros monumentos, esculturas o elementos que están en las calles, están siendo puestos con estos códigos QRs. Ustedes pueden acercarse con su teléfono inteligente, escanear el tema, y recibirán automáticamente la versión de qué significa esto, quién lo hizo, cuándo se instaló, etc. Y tiene también, para los que son visitantes extranjeros, una traducción con letras en idioma inglés. ¿Qué se está logrando con esto? Que las personas puedan salir, caminar de nuevo, apropiarse de los espacios, conocer los espacios o las cosas que hay en los mismos, y con eso querer su espacio. Hemos escuchado claramente cómo se dice que aquellas cosas que son hechas por la municipalidad, pero que los ciudadanos no sienten que son suyas, no se cuidan. En este caso, lo que estamos logrando es que los ciudadanos quieran los espacios y que cuiden los elementos que hay en los mismos. Por ejemplo, si nos vamos al Malecón, que son estos 5 kilómetros que tenemos lindísimos aquí en Miraflores, encontramos que hay muchas esculturas. Y ahí se puede hacer esto y se puede saber por qué se puso y quién fue el autor. Vamos por el puente Meízo y vamos a encontrar el beso de Delfín. Al frente vamos a tener el cupido de Marcelo Wong. Más allá, el Intihuatana de Cislo. Y a la izquierda hay un amarre que mucha gente no conoce de quién es. Es el amarre de Sonia Prada. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a conocer mejor y a caminar mejor la ciudad. Ahora, el uso del espacio público para hacer deporte también es una experiencia importantísima. Nosotros, desde que comenzamos la gestión, cerramos el corazón de Miraflores. Hoy en día estamos cerrando lo que es Diagonal, por razones de construcción. Antes cerrábamos un circuito un poco mayor. Pero domingo a domingo, a partir de las 8 de la mañana, siempre estamos teniendo el uso del espacio público con el cierre de calles. ¿Para qué? Para que las personas también hagan un ejercicio propio de salud para poder estar cada vez mejor y que se apropien de las calles. Una vez una persona me decía, alcalde, qué maravilla es, en la época que cerrábamos la zona del arco, que ahora está en construcción, como les digo, me decía, qué maravilla es pararme al centro de la calle en el arco, lo cual jamás he hecho salgo por el crucero peatonal para poder hacer deporte. Entonces, es una sensación distinta, es voltear el concepto de ciudadano. Así como esto, también tenemos un tema que para nosotros es muy importante, el fomento del deporte en el malecón. Cada vez estamos buscando que haya más fomento, y es parte del concepto de Renúdate con Miraflores, de hacer más uso del malecón. Nos hemos puesto más gimnasios, hemos creado algunas rutas para poder correr, y una de las cosas interesantes, que es una característica propia de Miraflores, es el uso del espacio para el vuelo de parapente, que también queremos fomentar cada vez más. Pero todas estas cosas, creo que de alguna manera son temas que se conocen o que se hacen en algunos otros lugares. Siempre hay que estar pensando qué más podemos hacer. Fue así que en el año 2013 se nos ocurrió hacer cine bajo las estrellas. Es decir, llevar una pantalla que tiene 7x9, una pantalla inflable, y pasar películas en los parques. ¿Y por qué dijimos cine bajo las estrellas? Porque no teníamos techo y supuestamente tenemos estrellas, aunque normalmente tenemos el cielo gris de Lima, pero ha sido muy interesante. Hemos llevado esto a lugares como, por ejemplo, nuestro centro comunal, que tiene un parquecito que rescatamos o que hicimos en una zona que era un patio que había abandonado. Lo hemos llevado a la Huaca Puyana, lo llevamos al Parque Kennedy, al Parque Reducto, y a algunos otros parques más de los 73 que tiene el distrito. Esto ha sido muy bueno, porque lo que hace es que las familias salgan a los parques, se aproquen de los mismos, compartan una obra, una obra de cine o una película, y después puedan interactuar con otros vecinos que nunca se habían visto o que nunca se habían conocido. Que va de la mano también con otros temas que hacemos en los parques, como música en tu parque o danza en tu parque. En el parque de música llevamos algunos conjuntos a algunos de los parques de variada calidad y de variada naturaleza. Y también en algunos parques, como por ejemplo el Parque María Raje, que tiene una esplanada muy grande, hacemos danza en tu parque. Hemos tenido, entre las expresiones que se han desarrollado ahí, hemos enseñado a bailar tango a las personas. Claro, hay mucha gente que me dice, a mí no me interesa el tango o el caldo, pero a la gente mayor de repente sí, o a la gente que le gusta el baile sí. Entonces tenemos que abrir el abanico y dar la posibilidad a que todos los ciudadanos, de cualquier edad, sin discriminación alguna, de una manera inclusiva, puedan hacer uso de estos espacios públicos. Y me decían a mí en algún momento, y el arte, el arte es algo exclusivo de algunos pocos, el arte no es algo exclusivo de algunos pocos. Cuando remodelamos el arco, durante un tiempo seguido, casi un año, pusimos algunas expresiones artísticas y culturales en el arco que denominamos el arco vivo. Esa experiencia fue una experiencia muy buena. Y ahora, este año, luego de que ha pasado el año del arco vive, hemos cambiado el giro. Y lo que estamos haciendo es poniendo arte, sobre todo de naturaleza popular, y arte simple, en toda la calle. O en parte, mejor dicho, en el arco, con unas vallas, unas vallas móviles. Comenzamos con una muestra, que fue la muestra del Principito, que era una muestra cuyo concepto esencial era que lo esencial para la redundancia era ajeno a la visión. Lo esencial es invisible a los ojos. Y fue una muestra donde se ponía en valor algunos gráficos del Principito. Habían mensajes, pero además habían mensajes en braille, para que las personas con discapacidad también pudiesen salir a apropiarse del arco, de la calle, de poder caminar, y poder saber qué había con el tacto. Eso para nosotros fue una cosa realmente maravillosa. Y voy terminando, Mariana, porque creo que me he excedido del tiempo. Otro de los temas que también hemos creído que es importante es que las personas puedan conocer la Huaca Pucyana, que es un lugar lindísimo también que en alguna época muchas personas utilizaron como si fuese un lugar para deslizarse por los cerros, qué sé yo, sin saber lo que había ahí, el valor que había. Hace unos 35 años atrás, 40 años atrás, que es un desorio fundamentalmente joven, pero hace 35 años atrás eso era una suerte de lugar alejado, extramuro de la ciudad, donde inclusive llegaba a hacerse prácticas militares, montaban caballos, hacían tiros, era un cerro, no había más que un cerrito. Hace 35 años atrás se está trabajando esto y se ha puesto en valor. Y se ha puesto en valor y lo que nosotros siempre buscamos es que la gente pueda llegar y que disfrute estos espacios. Pero que disfrute estos espacios no solo para las personas con capacidad plena, sino también para las personas con discapacidad. Para eso hemos abierto una sala exclusivamente, no exclusivamente, pero dirigida para las personas con discapacidad ahí en ese espacio. Y hemos hecho algo interesante también para las personas que trabajan todo el día. Pueden ir a visitar ahora la Huaca Puyana de miércoles a domingo de 7 de la noche a 10 de la noche. Porque hemos iluminado, hemos hecho un paseíro ahí, iluminado, muy interesante. Por ejemplo, el año pasado la visita de las personas ha sido de 108.000 visitantes de la Huaca. Y de estas 108.000 han habido 100 personas con discapacidad que han ido a esta sala que les comentaron. Entonces, ya como una suerte de corolario lo que se está diciendo, creo que tenemos una gran responsabilidad los alcaldes para acercar a la gente los espacios públicos y los espacios públicos a la gente también. Pero para eso tenemos que ser creativos, tenemos que tener un contacto real con la ciudadanía, escuchar a la ciudadanía y darle pues la seguridad del caso para que las necesidades estén satisfechas, cubiertas y que se puedan utilizar claramente y de buena manera los espacios públicos para la mejora de la calidad de vida de todos nosotros. Muchísimas gracias.